¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es la policía que se estaciona fuera los turistas? ¿Y qué pasa con la gente que vivimos aquí? ¿Sí? Que vamos a tener parquímetros toda la semana. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que tendría que ser mucho más abierto y mucho más honesto y sabemos que esto es un negocio para algunos como siempre. Entonces, en ese sentido los almiguenenses no estamos de acuerdo. Las boletas viene un dibujo y luego vienen las diferentes opciones como las que presentan ahí. ¿Sí? De que estas son las cosas. Del lado izquierdo dice sí, del lado derecho dice no. Ok. Entonces, nada más habla exclusivamente de estos puntos de la movilidad. Nada más. Sí, desde la mañana está votando la gente. Aquí tuvimos problemas desde hace varios meses porque tenían la imposición de los parquímetros que la detuvimos. Sí. Se detuvo por las elecciones y ahora la están incluyendo en este sistema en donde van a decir la gente de San Miguel votó y vamos a incluirla, ¿no? Desgraciadamente, si no votamos, los que no estamos de acuerdo de todas maneras, pues mandan a la gente a votar como siempre y vamos a perder, ¿no? Entonces, creo que todos los de San Miguel, que somos bastante activos, pues vamos a tratar de parar esto, ¿no? Ya hay requerimientos, inclusive al nuevo gobierno, para que a partir de ahí siempre vengan a checar qué están haciendo aquí, ¿no? Si fuera transparente y hubieran hablado con nosotros de una manera transparente, estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo. Y si supiéramos que se nos respeta, adelante si vota la mayoría que sí. Pero como todo esto es como siempre, por abajito el agua, ¿no? Fue muy rápido. Sí, no. Además, ahorita yo pregunté desde dónde vivo, que es lejos hasta acá. Nadie, nadie en los camiones, ni en los pueblos, ni en ningún lado, tenía conocimiento de eso. Entonces, no nada más la gente que estamos en internet debemos de tener la posibilidad de tener información, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser mucho más informado a la gente. No queremos parquímetros. Yo, por té, por no. Hay veces que compartimos carro y si yo dejara mi carro por compartir el carro para ir a trabajar, creo que me saldé arriba de 150 pesos por día. Lo multiplicamos por 8, pues no. Entonces, ¿de qué sirve que podamos compartir el vehículo si evitando la contaminación y pagando por evitar contaminación? Por eso fue de no votar por parquimientos. No estoy a favor de los parquimientos. Pues ahora sí que seguir juntándonos hasta hacerles entender que, pues, seguir votando y hacerles entender el mal que están haciendo para el local, para el ciudadano. Pues no tenemos tanto dinero para estar pagando. No nos sabría decirles si es un negocio, pero no he visto más allá, pero no estamos de acuerdo. Al menos yo y varias personas que conozco. Mire, lo que pasa es que algunos ciudadanos salen a las 3 de la tarde, aunque estén aquí cerca a su trabajo, no llegan corriendo en punto de las 3 aquí. Resulta que quieren formarse y a nosotros que estuvimos un poquito antes de las 3 nos recogieron la credencial. Y a las personas que llegaron de trabajar, porque hasta con el uniforme vienen, no les permiten. Por eso estamos aquí esperando a que voten esas personas. ¿Con qué uniforme se refiere? Es el lugar en donde están trabajando. Entonces, si dijéramos que vienen de jugar tenis, de jugar fútbol, tendríamos razón, pero vienen de un trabajo en donde su horario, pues, es flexible. Si tienen mucha gente, salen hasta las 5 de la tarde. Entonces, es ilógico que lleguen en punto de las 3. ¿Usted ya votó, señora? Yo ya voté, pero estoy aquí esperando los resultados, a ver si dan permiso de que puedan votar ellos. Porque ellos como trabajadores vinieron a cumplir con un derecho como ciudadano, pero no. ¿No las dejaron ya? No los estamos esperando. A partir de las 3 de la tarde ya cerraron. Mire, el joven, él no trae, pero yo voté por un no joven. En caso de que el día de mañana digan que sí resultó efectiva a favor del municipio de la consulta. Yo lo considero un fraude premeritado. ¿Y los sanmiguelenses podrán hacer algo? Pues si nos unimos todos, yo pienso que sí, ¿no? Porque somos más fuertes los ciudadanos que el mismo gobierno. La unión hace la fuerza.